... Sí, exactamente, tú lo has dicho, la primera vez como alcalde... ...porque algunos años han pasado de visitas a esta maravillosa exposición... ...ya sabemos que ha tocado muchísimos monumentos, muchísimo patrimonio de esta ciudad... ...y la verdad es que ayudan, bueno, pues a que la gente, a todos los ciudadanos de Linaria... ...a todos los que nos visitan, conozcan la maravillosa oferta que tiene esta ciudad... ...en cuanto a patrimonio arquitectónico y bueno, todo lo que hemos resaltado... ...en como decíamos en la presentación, casi 70 años ya que llevamos de esta presentación. En coleccionismo, concretamente, tenemos una vitrina donde están insignias militares... ...y con decoraciones militares de, podemos decir, de varias épocas. Antes, podemos decir, desde antes de la guerra civil, durante la guerra civil y después de la guerra civil. Hay una serie de insignias, de objetos también, por ejemplo, hay balas de la guerra también... ...hay, en fin, un montón de condecoraciones, que es muy interesante... ...es una novedad este año que nunca se ha expuesto en Linares. Otra novedad que tampoco se ha expuesto nunca en Linares es la del coleccionismo... ...que es un coleccionismo de tapón corona y chapa de champán y de cava. Esto es un coleccionismo que está ahora muy de moda, moderno y que, además, la característica que tiene este coleccionismo... ...es que, concretamente, la exposición que se ha hecho aquí son todos nuevos sin circular. O sea, que tanto los tapones de bebidas, refrescos, chapa, o sea, cava y champán... ...incluso son colecciones que se hacen exclusivamente por las casas que hacen la bebida o el champán o la cava... ...las hacen exclusivamente para coleccionismo. Entonces, están nuevas, con unas temáticas diferentes... ...y luego, con muy curiosidad, pues claro, hay tapones de bebidas que ya no existen, que ya no están... ...y que nos hacen recordar un poco el pasado, ¿no? Esas son, podemos decir, las dos más principales... ...pero luego tenemos también lo que son los argumentos de cine... ...donde se dedica a la fiesta nacional... ...que hay ahí algunos argumentos preciosos y que son, además, muy curiosos... ...como, por ejemplo, que artistas de nivel internacional como Jane Mason, como Anthony Quinn... ...como Maureen O'Hara, pues hicieran películas dedicadas a la fiesta nacional. Luego tenemos el famoso argumento de nuevo en esta plaza de Sebastián Palomo Linares... ...que para descanse, y luego tenemos de Manolete, Luis Miguel Dominguín, etcétera, etcétera. Hay muchos argumentos muy bonitos. Luego tenemos también, pues, las acciones del Distrito Minero La Carolina, de Eusebio Gascon... ...de aquí de Linares, que también es muy interesante porque son acciones que no se han expuesto nunca... ...y que además, entre todas esas acciones del Centenillo, Linares, La Carolina, etcétera... ...hay una acción que está dedicada a la fábrica famosa y popular, fábrica de lata de Linares... ...que tenía acciones también y está expuesto ahí. Luego está la sección de Filatelia, con el Quijote... Luego tenemos billetes de banco, hay una colección de billetes que solamente se hicieron... ...durante la Primera Guerra Mundial para necesidad de la ciudadanía, ¿no? Que no había dinero, no había moneda, y entonces pues había que fabricar, ¿no? Y entonces pues se hicieron billetes exclusivamente, esto se llama billetes Nogel, es su nombre. Luego tenemos pues también tarjetas postales de principios del siglo pasado, de Linares, de rincones de Linares... ...tarjetas postales modernas, que he puesto yo particularmente, de toda la serie del escudo de oro y de arriba... ...y bueno, y yo creo que prácticamente no se me olvida nada, todas, en resumir las cuentas... ...es muy variado... Sí, efectivamente, hemos inaugurado, el señor alcalde ha inaugurado la Oficina Temporal de Correos... ...provista de un matasello especial conmemorativo, dedicado a la Puente Quebrada... ...y ha matasellado tanto la tarjeta postales como el sobre, con los dos sellos... ...que hemos realizado este año para este acontecimiento. O sea que hay un sello en el que se ve el puente a principio del siglo pasado, se ve muy bien... ...y luego tenemos otro sello que es como está actualmente el puente, el pasado y el presente de este puente... ...es un puente que tuvo su importancia, que unía la villa de Linares con la de Baeza... ...y que entonces no existía nada más que ese paso para poder comunicar a las dos ciudades... ...luego incluso se utilizó para unir lo que es Castilla-La Mancha con Andalucía Oriental... ...es un puente que se llamó también Puente de Linares y que se hizo lo bonito de este puente... ...o lo característico que se hizo con restos de materiales de la ciudad romana de Cástulo. Entonces ahí está incrustado en sus piedras, pues ahí hay esculturas, hay epigrafías... ...hay incluso leyendas romanas, etcétera, etcétera. Es una pena que actualmente el puente esté casi tapado de maleza... ...y yo ya, pues bueno, he estado hablando aquí con las autoridades y les he dicho que, por favor, que si es posible... ...que tampoco cuesta tanto dinero mandar a dos personas o tres allí con una desbrozadora... ...desbrozar aquello, limpiar aquello un poco y dejarlo al aire libre... ...porque es que han venido aquí personas muy interesadas en el puente, que lo digo de verdad... ...es que han venido diciéndome que dónde está el puente y que quieren ir a visitarlo. Claro, yo le he dicho dónde está, pero le he dicho que prácticamente no tiene acceso... ...porque es que a nosotros nos costó sangre, sudor y lágrimas ir a poder hacer una foto... ...pues claro, unas personas de cierta edad tampoco podrían pasar por... ...y entonces es muy fácil, poco costoso, quedaría al aire libre y sería un atractivo turístico más para nuestra ciudad... ...porque la gente de esa vez que ahí hay un puente con restos de cártulos y que se puede ver... ...con las inscripciones y con todo, pues yo creo que sería muy bonito... ...porque además se ve todo el río y todo, o sea que... ...bueno, sí, yo como siempre, pues primero agradecer a todo el público que suele visitarnos... ...tenemos un público muy fiel que prácticamente todos los años viene... ...aparte de gente que ya incluso cuando estábamos montando la exposición... ...ya se han llegado por aquí para ver la exposición... ...pues nada, animar a todo el público de Linares, tanto los que estamos aquí... ...como los que vienen de fuera, a que vengan a ver esta exposición... ...y que se lleven como recuerdo, este matasello especial comorativo... ...y los dos sellos, la tarjeta y el sobre, que es un recuerdo imperecedero... ...que quedará ya como recuerdo para siempre.